Tengo tantos sentimientos Siento tantas cosas, cosas de amor Llanto, llanto interminable Pues quiero olvidarme De aquel amor Siento que yo no tengo nada No sé por qué te fuiste así Por qué te conocí Siento Cuando lo siento Y lo quiero sentir Siento Siento que jamás te tuve Siento que yo nunca estuve Siento que yo no tengo nada No sé por qué te fuiste así Por qué te conocí Siento Siento que yo no tengo nada 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 Siento que yo no tengo nada